¡Hola, pequeños Spais! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de SpireCulé. Tengo las primeras declaraciones de Carlo Ancelotti. Valga por delante que a mí Carlo Ancelotti me cae de puta madre. Ya os lo digo, lo he dicho siempre. De hecho, es más, no lo he dicho para gustarle a la gente del Madrid, como algunos siempre, ¿eh? No se puede decir nada bueno del Madrid porque todo es ser madridista. Pero ¿qué quieres que te diga? A mí Carlo Ancelotti es un tío que siempre me ha caído bien. Es más, yo ya dije que al entrenador del año le hubiese dado el premio a Ancelotti. Porque con un equipo, el año pasado, que a mí no me parecía nada del otro mundo, ha conseguido el año pasado un doblete importantísimo, con una Champions incluida, y este año clavar al equipo en semis. Es verdad que en Liga están descolgadísimos y han ganado una Copa del Rey. Con un equipo que le ha sacado punta ya a gente que no tiene más punta. Kroos, Modric, Benzema... Bueno, pues el tío revitalizó un equipo, consiguió que Vinicius fuera y ha conseguido que Vinicius sea un jugador determinante. También ha apostado por Rodrigo. Yo qué queréis que os diga. A mí Ancelotti es un entrenador que me gusta y pienso, pienso, que si no puedes fichar a Guardiola, creo que el Real Madrid haría bien en no cargarse a Ancelotti. Honestamente lo digo. No lo digo, ah, porque tú quieres que al Madrid le vaya mal. Bueno, sí, claro. Prefiero que vaya peor que al Barça, obviamente. Prefiero que haya perdido hoy y prefiero que no gane la Liga y me hubiese gustado que no hubiese ganado la Copa del Rey. Pero si tengo que ser analítico, me parece que Ancelotti es un entrenador muy válido para el Real Madrid. Y yo creo que ya lo ha demostrado, los resultados están ahí. El juego no tanto, pero los resultados sí que han estado ahí. Y si en Madrid el cómo les importa tres pitos, macho, pues ya lo tienes todo. O sea, si el cómo no existe y solo le importa ganar, Ancelotti es tu entrenador, hijos míos. Bueno, Ancelotti ha dicho después del partido, le han pillado los micrófonos de Movistar, de estas declaraciones rápidas que se hacen después de los partidos, y le han preguntado qué ha pasado hoy. Ha dicho simplemente, con su tono de habitual de persona sensata, pues ha dicho, tío, es que ha sido mejor el Manchester City, han merecido ganar, nos han ganado, y este año juegan ellos la final y punto. Entonces le han dicho, pero bueno, ¿qué le ha faltado al Madrid? Intensidad, no sé qué, tal y cual. Y dice, mira, yo no voy a analizar el partido ahora, ya lo analizaré y tal, este no es el momento, yo te voy a decir lo que te acabo de decir. El Manchester City ha jugado mejor, lo han hecho mejor, han metido dos goles, se han venido arriba, hemos intentado mejorar en la segunda parte, no ha salido bien y nos han ganado y lo único que podemos hacer es aprender y mejorar para el año que viene. Y ha dicho el año que viene, el año pasado, ha dicho, fuimos capaces de ganarles, pero en ningún momento ha dicho fuimos mejores, cuidado, porque hoy ha reconocido que el Manchester City ha sido mejor de punta a punta, pero ha sido muy cuidadoso al decir que el año pasado él ganó. No ha dicho que el año pasado nosotros fuimos mejores, ha dicho, el Manchester City este año ha sido mejor y por lo tanto ha pasado y merece pasar y jugar la final, y el año pasado nosotros conseguimos ganarles. No ha dicho, y el año pasado nosotros fuimos mejores y pasamos a la final. Porque el año pasado es que tampoco fueron mejores, es que esa es la puta realidad, yo lo siento mucho. Pero bueno, ahí Ancelotti, repito, está preciso y acertado en lo que está diciendo. El Manchester City hoy ha sido mejor equipo y no hay muchas vueltas que darles. ¿Qué le ha salido mal al Madrid? ¿O qué tal? ¿O qué cual? Oye, hoy es que no es de mérito del Madrid. Creo que el que ha visto hoy el partido ha visto que es casi 90% mérito del Manchester City, que ha anulado completamente al Real Madrid. Y yo creo que Ancelotti lo sabe. Ancelotti lo sabe, Ancelotti no es tonto. Ancelotti ya vio el partido el año pasado y ya ha visto lo que ha pasado este. El año pasado en el Etihad también le metieron 4 al Real Madrid, creo que acabaron 4-3. Este señor ha metido otra vez 4. Han terminado la eliminatoria 5-1. Y acordaros del partido del Bernabéu, porque claro, yo creo que tampoco nos acordamos que en campo del Bernabéu el Madrid no avasalló al Manchester City como le ha avasallado hoy el Manchester City al Real Madrid. Que en el campo del Bernabéu los primeros 35 minutos del partido 37 fueron muy parecidos a la primera parte de hoy. Lo que pasa es que la primera parte de hoy ha sido ya, bueno, un escalón más arriba ya en el dominio. Pero en los primeros 37 minutos del Manchester City en el Bernabéu, hombre, lo raro era que fuera ganando 1-0 el Madrid. Igual que lo raro fue que el Real Madrid acabara la primera parte del partido aquí en el Camp Nou ganando 1-0. Es que claro. Pero bueno, el Madrid es lo que hace, es lo que hace, es a lo que se dedica. Y cuando no sale, pues puede pasar esto, que te metan 4, claro. Cuando juegas con un equipo que es netamente superior, que te lo demostró el año pasado y que te lo ha demostrado este. Y tú, como, ah, es que somos mejores porque les eliminamos. Que no es lo que ha dicho Ancelotti, eh. Cuidado, escuchar las palabras, porque Ancelotti es muy cuidadoso de no decir que había sido mejor el Madrid el año pasado que el Manchester City, porque él sabe que no fueron mejores que el Manchester City. Lo que pasa es que pudieron ganarle, que es una cosa bien distinta. Así que nada, Carleto, como siempre, poniendo sensatez y sentido común a lo que dice, es un tío que yo creo que representa muy bien al Real Madrid, dentro de la caverna descerebrada y de muchos youtubers que están zumbados completamente, que tienen el intelecto de una rana. La verdad es que escuchar a Carlo Ancelotti merece la pena. La verdad que sí. Y yo, a partir de ahora, como siempre, siempre diré, pues cuando Ancelotti, cuando diga algo que no me gusta, lo diré, pero siempre defenderé que para mí es un entrenador que en rueda de prensa da gusto escucharle porque en general tiene mucha sensatez y no se anda con discursos raros. Es un tío de la vieja escuela, no es de mi quinta porque es más viejo, pero es de la vieja escuela, tío. Las cosas son como son y punto. Tampoco hay que estar dándole vueltas a todo, inventando el discurso solo para hacer la teoría de Goebbels. Con el discurso modifico la realidad de todo el mundo. Esto puedes hacerlo, pero no siempre. O sea, cuando hemos visto nosotros el partido, esto se podía hacer cuando la gente no veía las cosas y te tenías que fiar de los relatos. Pero cuando tú lo estás viendo, el rato no cuela, coño. Porque tú lo has visto. Es que a veces, yo qué sé. Bueno, señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spiderman, Kulel, su problema del Barça, que no sirve para nada. Chao. Suscríbete, suscríbete, yo soy a Spiderman y soy Kulel. Suscríbete, suscríbete, yo soy a Spiderman y soy Kulel.